Ven, 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 Espíritu Divino Mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios